Las recientes declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre un eventual indulto al exmandatario Alberto Fujimori siguen dando que hablar. Esta vez fue el cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, quien se pronunció al respecto a través de su programa radial Diálogo de Fe. El arzobispo de Lima dijo lamentar el chantaje que existiría sobre PPK con relación al posible indulto a Fujimori. Creo yo que en este momento hay una corriente negativa que realmente, yo diría, deja al presidente que pueda tomar las decisiones que quiera, pero esta especie de chantaje, de salir y de protestar, digo, es como un enfermo que lo van a operar y hay una huelga afuera para que no lo operen. Para el cardenal existiría un trasfondo político. No podemos estar siguiendo pautas políticas cuando el presidente quiere pensar en una gracia, es una gracia, es un favor, es una indulgencia, es un que la puede o no ejercer, es dueño de sus valentías y de sus temores. Cipriani aprovechó y agregó que Kuczynski y Godard debe tener total libertad para decidir sobre la gracia presidencial que se le podría otorgar al ex jefe de Estado. Esa es la gracia que tiene él, no es una cuestión de encuestas, no es una cuestión de opiniones, él tiene, él, esta capacidad, la puede ejercer o no. Cabe mencionar que en sus últimas declaraciones Kuczynski se refirió al indulto como perdón médico y que este sería un tema tratado antes del fin de año y no en 28 de julio como se estaba especulando. Pero según el constitucionalista Carlos Caro, el perdón médico no existe jurídicamente. Como concepto el perdón médico no existe, lo que existe es el indulto humanitario y el indulto humanitario tiene un requisito cuando alguien lo solicita que es que existe una junta médica y esa junta médica dé una opinión positiva favorable, digamos, al indulto humanitario porque se establece que la persona que está solicitando el indulto es una persona que se encuentra en una situación de enfermedad grave, no terminal pero sí degenerativa y donde la prisión lo puede, digamos, llevar a que se muera con más rapidez. Eso es lo que hay, digamos, en la legislación. Ese indulto tendría que darse en el marco de un proceso de indulto humanitario donde la junta médica ha establecido el nivel de la enfermedad o la gravedad. Pero lo que sí ha dejado en claro Kuczynski Goddard es que no se tratará el tema del indulto en el encuentro que sostendrá con la lideresa de Fuerza Popular e hija de Alberto Fujimori, Keiko Sofía Fujimori, el cual tendrá lugar en Palacio de Gobierno este martes 11 a las 4 de la tarde.